Regresamos con más charlas de café desde casa. Por supuesto, nuestro compromiso es con ustedes, que nos acompañan, que nos siguen, que nos apoyan y buscamos diferentes herramientas para poder acercarles en estos días porque somos todos los que estamos pensando cómo reinventarnos, ¿no? En momentos en los que no se puede salir, en los que muchos comercios vienen cerradas sus puertas, en los que muchas pymes están pasando un momento complicado y pensando qué va a hacer de nosotros en los próximos meses de cara a un escenario de muchísima incertidumbre. Entonces, en ese sentido, nos interesó convocar a Eduardo Castica. Él es doctor en ciencias económicas, es experto en innovación y creatividad y lo convocamos un poco para que nos cuente cuáles son las cuestiones que sí podemos cambiar en estos momentos en los que estamos todos con ganas de reinventarnos para poder seguir adelante y cuáles es mejor tal vez no tocar. Así que, si les parece, vamos a compartir su palabra. Bueno, Eduardo, bienvenido a charlas de café. Muchísimas gracias por hacerte estos minutos para dialogar con nosotros. La verdad que para mí es un honor tenerte. Te admiro desde mis épocas facultativas. Así que, muchas gracias. Y, bueno, para comenzar, yo quiero arrancar preguntándote porque mi sensación es que en el inconsciente colectivo, exceptuando aquellas personas que están directamente vinculadas con el mundo de la innovación, la creatividad es algo que está relegado para las actividades artísticas, ¿no? O para las actividades así de innovación. ¿Qué es la creatividad? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, mirá, la creatividad es, concretamente, es cuando vos haces algún aporte, cuando agregás algo, cuando agregás valor, cuando le das algo a alguien, un aporte que es valioso y novedoso. Digamos, esta es la característica de la creatividad, que une la novedad al valor. ¿Qué quiere decir valor? Vos podés preparar un mate muy rico, en ese sentido se habla de valor, ¿no? O sea, que resuelve, que está bien hecho, que tiene calidad. Y ese es un mate bien hecho, puede ser un buen cebador de mate. Ahora, si le agregás algo diferente, o porque le pusiste a la yerba cascarita de lima, que nadie le pone porque todos le ponen de naranja, o si, no sé, o si se baste el mate a una hora, que generalmente no se sea, o sea, si le pusiste algún tipo de novedad, ahí es donde empieza la creatividad. La pregunta inmediata que surge es, ¿novedoso y útil para quién? Bueno, novedoso y útil para alguien. Bien. Novedoso y útil para el público al que vos te enfocás, ¿no? Eso es creatividad. O sea, hacer cosas novedosas y valiosas. Está asociado al arte porque el arte esencialmente busca lo novedoso. Lo que pasa es que en los últimos años, en las últimas décadas, se empezó a ver que esta actitud de juntar novedad con valor también es buena para resolver problemas cotidianos y también es buena para las organizaciones. Eso es creatividad. Bien. ¿Todos podemos ser creativos? A ver, toda persona medianamente inteligente, o sea, toda persona estándar, puede hacer cosas nuevas y valiosas. O sea, todos podemos, en nuestro entorno, hacer cosas o producir aportes que sean novedosos y valiosos. ¿Esto quiere decir que todos podemos ser Picasso? Probablemente no, pero no porque no tengamos el chip que tenía Picasso. No porque no vivimos en la época de Picasso, porque no nos dedicamos a la pintura y porque Picasso ya hubo uno. Pero todos pueden, todos podemos, de alguna manera, agregar valor novedoso en el ámbito en donde estamos. Después dependerá de tu nivel de, digamos, de audacia o de tu nivel de ganas de aceptar riesgos, qué tan valioso es lo que querés ofrecer. Hay gente que no quiere ser muy creativa. Lo decide, a ver, soy el hijo de un empresario. El empresario me deja, mi papá me deja una empresa. Estoy bien con cómo estoy. Bueno, nada, me capacito para manejar bien la empresa, aprendo técnicas de management y vivo la vida. Feliz. Por ahí puedo ser creativo para alguna cosita o por ahí en algún momento difícil tengo que apelar a mi ingenio. Bueno, pero eso no es ser creativo, eso es tener alguna idea de vez en cuando y todos podemos. Bien. ¿Y se puede entrenar? Para aquellos que sí, de repente dicen, bueno, yo me quiero proponer ser más creativo, a fines de resolver mejores cosas. Sí, la creatividad se puede entrenar. Se puede entrenar, porque se pueden entrenar determinadas cosas. Vos podés entrenar tu capacidad para mirar las cosas de manera diferente. Vos podés entrenar tu capacidad para producir más ideas de las que producís habitualmente. Vos podés entrenar tu capacidad para ver y para pensar cosas originales. Todo eso se puede entrenar. Pero para que haya creatividad tenés que juntar todo esto con el entrenamiento en la actividad que vos haces, digamos. Vos te dedicás a la cocina independientemente de mirar las cosas diferentes. O sea, si vos te dedicás a la cocina y no sabés cocinar, entrenando tu creatividad no vas a lograr ser un cocinero creativo. Para entrenar tu creatividad en cocina tenés que entrenarte en creatividad y entrenarte en saber hacer cocina. ¿Necesitamos la aptitud para poder validar, digamos, la creatividad en ese rubro? Necesitamos la aptitud, el conocimiento, el saber de algo, el manejar correctamente algo. Lo que pasa es que todo este entrenamiento a la creatividad, ¿cómo nació? Todo este entrenamiento a la creatividad nació para complementar a la gente que se sentía restringida en el mundo en que vivía. O sea, especialistas, el oftalmólogo que notaba que con todo lo que sabía no podía resolver ciertos problemas. Entonces recurría al pensamiento lateral. El ingeniero que notaba que con lo que tenía no le alcanzaba, entonces recurría a técnicas para generar inventos. Lo que pasa es que era gente que sabía de lo suyo y después recurría a la creatividad. Cuando todo esto se difundió, de repente gente que por ahí recién arranca, quiere aplicar eso a la nada. Y nada, más entrenamiento para la creatividad es nada, es un nada más exótico, pero nada. Bien. La creatividad es necesaria para la innovación, me imagino. ¿Pero basta? Es condición necesaria, pero no suficiente, me imagino. A ver, la creatividad no es necesaria. A ver, vos podés ser innovador y no necesariamente ser una persona tan creativa. Lo que se necesita para la innovación son ideas diferentes, muchas. O sea, para cada innovación se necesita un montón de cosas, porque la innovación es un algo nuevo y valioso que se produce, que se difunde y que la gente lo adopta. Ejemplo, vos podés tener un sacacorcho súper creativo. Es más, te dieron una patente porque es un sacacorcho de silicona que permite que vos destapes la botella de una manera muy sencilla y después poder volver a poner el corcho y que la botella se mantenga. No sé, algo que es realmente interesante. La oficina de patentes te dio la patente, te dijo, muy bien, Carly, te doy la patente, tenés un invento. Ahora, para que eso sea una innovación, lo tiene que agarrar alguien, lo tiene que producir, lo tiene que producir a escala, la gente lo tiene que comprar, lo tiene que meter en su vida y tiene que, de alguna manera, reemplazar o complementar a los sacacorchos que ya existen o crear una nueva categoría denominada sacacorchos de sidras, ponele. Para que haya innovación, tiene que haber un montón de ideas que se ponen en conjunto y hacen sistema para transformar la realidad. Si no transforma la realidad, no hay innovación. ¿Cómo se puede aplicar o en qué nos puede servir la creatividad en tiempos de crisis? Yendo un poco al momento de actualidad, que estamos viviendo la crisis y o la innovación, para transitar estos momentos. Quería agregar algo a lo que te decía antes. Sí, sí, sí. Sí, decime. Quería agregar algo a lo siguiente. No necesariamente la persona que tiene la idea creativa o la persona que hace creatividad es después la persona innovadora. Es decir, hay muchos inventores que son fantásticos inventando cosas y hay un montón de emprendedores que no las inventan, pero compran la patente. Las hacen que se adopte, la difunden. Las tres palabras claves de la innovación es dar escala, difundir y que se adopte. Entonces, no es lo mismo, digamos, lo que necesita una persona para poder crear cosas y lo que necesita una persona para hacer que esas cosas que se crearon se transformen en innovaciones. Eso te lo quería agregar. ¿Es esto de que la idea vale un peso y 99 la implementación? Digamos, una cosa así. Es difícil. No, 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 sí, no, 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 no sabría contestarte eso porque, digamos, porque realmente cada innovación, uno no se da cuenta, pero cada innovación tiene alrededor un montón de ideas. El iPad no fue una idea, el iPad fue un montón de ideas que se pusieron en conjunto durante un montón de tiempo de mucha gente para que en algún momento vos en tu casa tengas una pantallita chata que empujas con el pelo o tocas para ver películas. O sea, para que eso pase hubo millones de ideas circulando, con lo cual cada innovación se nutre en muchas ideas. Tenemos un error, hay un error conceptual muy fuerte que es que una idea va creciendo hasta que se convierte en innovación. No es así. Esa idea no es que va creciendo. Se mezcla con otras ideas y demás. Voy a lo de las crisis. A ver, es un error, desde mi punto de vista, y es un error importante la frase, en las crisis surgen las mejores ideas. No es así. Bien. No es así. De ninguna manera. Bien. En las crisis surgen ideas. En las crisis surgen ideas. Y en momentos de prosperidad también surgen ideas. Claro. También surgen ideas. Y por ahí en momentos de prosperidad surgen mejores ideas porque tenés tiempo para darle continuidad, porque tenés recursos, porque tenés ánimo, porque tenés lo que sea. En los momentos de crisis se exacerba lo que se llama el ingenio, digamos. La idea rápida de fácil. Es supervivencia. Es supervivencia, exactamente. Ahora, lo que sí son las crisis son momentos para pensar a futuro en qué van a consistir las nuevas innovaciones. Esto es importante. Ahora que es un momento de crisis importante, ahora no es momento de ponerte a ser el gurú de las oportunidades y tratar de abarcar oportunidades. Ahora es momento de subsistir, es momento de entender, sobre todo de entender y de pensar a futuro cómo van a cambiar las cosas, digamos. No es momento para que se te ocurra una idea antes que a otro así te comes parte de la torta que no se va a comer el otro. Eso es algo totalmente ridículo. Y que por cuatro o cinco ideas que se le ocurrieron a unos pocos, hay a un montón que no las tienen. Entonces, ahora son momentos para reflexionar. Va a cambiar, va a cambiar el modo de ver a la innovación después de esta situación. Hay que estar atentos. Digo, ¿no es aconsejable entonces innovar en tiempos de crisis? No es aconsejable pretender hacer innovaciones duraderas en época de crisis. Si yo te cuento todas las soluciones, comillas, creativas que surgieron en la época del corralito en Argentina, no estoy comparando porque son dos situaciones diferentes, pero sí en términos de que también fue algo vinculado a una crisis. Si vos anotás todas las crisis que sucedieron en la época del corralito, soluciones que eran soluciones para ver cómo manejarse sin efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Después no, 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 no fueron evolucionando. No, no se fueron evolucionando. Ahora, sí, ahí empezaron a aparecer un montón de actores y un montón de personas que después sí innovaron. Este es el punto. O sea, en la crisis empiezan a aparecer actitudes, formas de comportamiento, usos de tecnología, usos de producto, dejar de usar algunas cosas que después, cuando la crisis se va resolviendo de a poco, van siendo las semillas para futuras innovaciones. ¿Cómo se llevan la creatividad, más allá de que no lo apliquemos o no lo llevemos a la práctica, digo, la creatividad o la capacidad de innovación y el estrés? Porque, digo, más allá de lo que nosotros tengamos ganas de hacer, hay una situación de incertidumbre que nos atraviesa a todos. ¿Cómo funcionan estos mecanismos? Lo primero que hay que saber es que, a diferencia de otras, digamos, de otros fenómenos, por ponerlo de alguna manera, el fenómeno de la creatividad depende mucho de la persona. Es decir, lo que motiva a una persona es diferente que lo que motiva a otra. Pero con una particularidad, lo que motiva a una persona puede desmotivar la creatividad de otra persona. Entonces, esto depende, depende. En general, los estudios de lo que es la creatividad cotidiana, la creatividad de todos los días, de la psicología, especialmente la que se llama la psicología positiva, sostienen y corroboran de maneras absolutamente convincentes que el estrés desfavorece la creatividad. Digamos, por ahí algo desfavorece. Desfavorece, por eso. Lo que favorece a la creatividad es algún grado de exigencia que por ahí sea momentáneo y, bueno, te enfrentaste con un desafío que no lo pudiste resolver, pero que estás cerca de poder resolverlo. Ahora que te estrese porque te caen como en el Tetris 50 millones de fichas con cosas que no lo podés resolver, digamos, no te hace más creativo. Te angustia y te quita salud, digamos. Por eso es importante en estos momentos aprender a elegir las cosas que resolvés, aprender a aprender y de a poquitito ir, no exigiéndote a vos mismo dar saltos enormes, sino dar pequeños saltos de ir resolviendo de a poco y sobre todo estar en red, de juntarte con otros, virtual, presencialmente, de juntarte con gente que por ahí en otro momento no te hubieras juntado. Pero que ahora sí. Y de escuchar cosas que por ahí antes no hubieras escuchado. Bueno, mira, los argumentos de esta persona nunca me interesaron. Ahora sí. Bien. Abrirnos a lo diferente. Abrirnos a lo diferente, ¿verdad? A lo diferente que estés cercano a nosotros. Claro, esto no quiere decir que te exijas escuchar radios francesas sin saber francés, porque ahí está la... No, o sea, empezar lo que está alrededor nuestro, empezar a escuchar y hablar de otra manera con gente que antes por ahí no lo hacías. Empezar a incorporar, digamos, conocimientos que por ahí antes no los hubieras incorporado. Empezar a acceder en ciertas cosas que ahora es el momento de descubrir que no tenían importancia. Bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Muchísimas gracias Edu, no te quiero robar más tiempo. Pero entonces para pasar limpio y para dejarles así como algunas ideas puntuales a los emprendedores, a los hacedores, es tiempo entonces un poco de mirar, de rever, de animarnos a cosas que antes o permitirnos cosas que antes no y de pensar lo que vendrá. Y de pensar, pensar y sobre todo ¿en qué lugar vos podés hacer aportes novedosos y valiosos? Muy bien. Muchísimas gracias Edu. Gracias a vos. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.